Lo voy a llevar a esto. Cuando los niños están jugando, normalmente no les gritan, ¿no? Javier, ¿qué estás haciendo? Jugando, mamá. Maravilloso eso, ¿no? Pero cuando juegan a hablarle al 911 para hacer llamadas de broma, ahí la cosa cambia. ¿Sabe cuántas llamadas de broma se llegan a registrar al 911 tan solo en un mes? No me lo va a creer, pero es una cosa de locura. Mejor vamos con mi compañera, Rocío Carvente, para que nos detalle qué tanto es de cierto que hay más de 67 mil llamadas de broma. Hechos o hechas al 911. Voy contigo, querida Rocío, porque verdaderamente eso es una locura, no puede ser. ¿Cómo estás? Mi querida Lizut, muy buenas tardes. Te saludo a este día desde el C5 aquí en Inmediaciones del Periférico Ecológico. Y es que, como bien lo mencionas, tenemos cifras importantes, datos de gran relevancia. Y bueno, pues lo que queremos es hacer conciencia, ya que en lo que va de la pandemia, el promedio mensual de llamadas a los números de emergencia por parte de niños que realizan bromas, es una cifra bastante preocupante, 67 mil, más de 67 mil llamadas a este centro, que sin duda implican la desviación de esfuerzos, de auxilios policíacos. Y bueno, los que pagamos las consecuencias somos todos los ciudadanos. Aquí te presento la siguiente información. Al inicio de la pandemia y derivado del confinamiento, en el año 2020, el número de emergencias 911 en Puebla recibió en promedio 67 mil 227 llamadas improcedentes, o de broma al mes, por parte de niñas y niños. Se le llaman llamadas de broma o improcedentes a aquellas que son falsas, que son incompletas, o que simplemente levantan el teléfono y pues, ¿qué sucede? Que obviamente, pues, muchos de los niños con el tema de la pandemia, pues, estuvieron en casa y utilizaron de manera irresponsable este número de emergencias 911. Este 2021 se ha logrado reducir a 56 mil 360 llamadas de broma al mes, es decir, mil 852 al día. Aunque se ha registrado un decremento, la cifra sigue siendo preocupante por los recursos empleados para atender una situación que resulta falsa. En elementos, todos los estados, el resto de los estados, sí tenemos una limitación en el estado de fuerza. Entonces, una llamada de broma o falsa impide que los servicios de emergencia sean eficientes, que salgamos vidas. O sea, aquí es muy sencillo, se ponen en riesgo una vida, y una vida es irrecuperable y es irreparable. Como lo oye, una llamada de broma puede impedir que el auxilio llegue a lugares donde realmente se necesita. Por ello es importante que los padres hagan conciencia con sus hijos. ¿Qué es lo que sucede en el lugar? Es de que chocaron muy feo, solo se abrió la cabeza. ¿Me comunica con alguien más, por favor? Es de que pues ya no conozco a nadie, no digo que en el otro país. Dejen estar jugando con esa línea telefónica, por favor. Se lo juro, señor, se lo juro. Me cortó la comunicación, agradezco su comprensión. Tenemos dos, tres casos ya detectados de varios niños que han hecho entre cuatro y cinco llamadas a 911, a 911, haciendo bromas. Que su tía se enferma, que atropelló a su mamá. Tenemos un top de llamadas. Tenemos, por ejemplo, un número telefónico que tiene más de 1.200 llamadas de broma. Otros de 300, otros 500. Esos números nosotros ya los tenemos identificados. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos exhortando a todos esos números mediante un mensaje de voz que se les regresa en donde se les menciona que hay una implicación penal y jurídica. Quien incurra en estos actos puede ser castigado con cárcel o, en su caso, padre o tutor. Por ello, es importante estar al pendiente de los pequeños. Muchas veces no es que no se conteste la emergencia, es que puede que su línea ya se encuentre boletinada. Otra consecuencia de estas bromitas. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti 13. Ahí lo tiene Celisud. Este es el testimonio de las autoridades, de todo lo que implica una simple llamada de broma por parte de niños o, en general, de adultos, de quien sea. Lo cierto es que implica la desviación de esfuerzos. Como ya te lo comentaba, hay que desplegar elementos policíacos, elementos de otras corporaciones que sin duda podrían estar dando atención en otra situación que sea verídica. Sin embargo, el exhorto a los papás es estar al pendiente. Sabemos que por la pandemia tienen que trabajar. Los niños pasan tiempo en casa solos. Ahora ya van a regresar a clase. Y por ello, las autoridades nos comentaban que van a implementar una fuerte campaña de concientización para evitar estas situaciones. El Insud es de Información al Momento. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Rocío. Buena tarde. Cuídate mucho. Ahora, pregúntese, ¿cuánto costará atender una llamada de broma? ¿Cuántos recursos se estarán tirando a la basura por atender una llamada de broma? ¿Cuántos recursos humanos se desvían por atender una llamada de emergencia que no es real? ¿Cuánto nos cuesta una llamada que en realidad nunca denunció una emergencia real? ¿Cuánto nos costará? ¿Cuántos verdaderos accidentes o cuántas verdaderas emergencias se dejarán de atender por atender una llamada falsa? Ahora, aquí hablamos concretamente de niños. Pero, ¿cuántos que no son niños utilizan el teléfono para esto? Más aún, ¿cuántas llamadas son para precisamente desviar la atención de la policía? Y no quiero dar ideas. Nada más así se lo dejo.